Vamos a ver algunos cortes, porque ayer los industriales, los representantes de los hoteleros, quienes más fueron ayer al Senado, sí, los representantes de la industria del cine, también estuvieron por allí, bueno, en el marco de las conversaciones que ha abierto la Cámara de Diputados para escuchar a los sectores que se han quejado por el paquete de medidas fiscales, la principal demanda de estos sectores es que el desmonte de los subsidios no se haga como de golpe y porrazo, sino que sea de manera paulatina para que se pueda conservar el empleo. También los representantes de Zona Franca, de la zona, estuvieron por ahí ayer. Tenemos varios cortes, vamos a escuchar lo que plantean los representantes de estos sectores para luego comentar, seguir comentando sobre este paquete fiscal. Vamos a escucharlo. Y entendemos que una gradualidad es lo que conviene, tanto para aumentar o poner nuevos impuestos, como tanto para desmontar los incentivos obtenidos por los diferentes sectores. Lo que más afectaría es que se pare el motor del desarrollo y las inversiones y los empleos. Todavía con 86 mil habitaciones hoteleras es necesario contar con una ley que permita mantener las inversiones que están llegando a la República Dominicana, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir aportando. Nosotros creemos fielmente que podemos aportar mucho más con nuestra ley que quitando la ley. Hoy en día devolvemos al Estado 12 veces lo que es nuestro gasto tributario. Bueno.